Mi gente aquí ya con mis compas de Furia Ranky Tenga los viejos ¿Vamos? 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 No, pero Soy el navio de Gones Para que se vengan, amigos, vamos a empezar el parque Ya saben que aquí con... Ya saben que aquí con los de Furia Ranky Una buena esposa No le digo mero de lujo Yo soy su compita Freddy Freddy es de Pachinga y y y y y y bueno que ya vamos a hacer el conecito vamos a comenzar un ratito más vamos a subir este video para que vean como se está poniendo ya está llegando la gente en cambio los que vienen muchos de fuera de Santa Rosa también los de fuera de sitio vienen a cotorrear también no lo quieran posar porque está bien fría está bien buena así como a la hermana de los que metieron ahí las carnitas las carnitas como desde ayer casi llega y no llega ahora llega mañana llega mañana ya viene el camino la de Pozole también ya saben que los invitados se aprecian más que el cumpleaños que onda una bolera hay un saludo a la borrega está en chico a la bestia no le dicen que le dieron le dicen a la borrega ahí no está una borreña se les sacaba la birra ahí 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 hay chico borrega ahí lista hay chico borrega ahí está borrega vamos tirando rezo y 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